Mira, y hablando de otra cosa, Vero, me dicen que finalmente la familia Fernández, Marilyn, disculpa, me dicen que la familia Fernández abrió las puertas de su rancho, por fin a la prensa, y que creo que doña Cuquita habló con los medios también, ¿verdad? Muy bonito, esto fue bien interesante porque los Fernández son una familia, la conocemos dos muy bien, hemos estado ahí en el rancho, de verdad que hemos tenido ese honor de que nos abrieran en alguna ocasión don Vicente las puertas, pero ahora que don Vicente no está físicamente, qué bonito lo que está haciendo doña Cuquita, porque abrió las puertas a las cámaras de televisión para mostrar el altar de muertos que hicieron más de 50 artesanos, con el trabajo de 15 personas, trabajando sin parar por 7 días para mostrar un altar de 3 escalones, que tenía esta música de don Vicente de fondo, y la matraca de los Fernández sorprendió a todos cuando habló sin tapujos, escuchen esto, de las infidelidades de don Vicente Fernández. Wow, ¿cuál es? Además, qué linda, ¿cuál es? Además, respondió a los comentarios de si su fallecido esposo era un poco tomador, y de que su familia es quien le daba sus traguitos de cerveza, así, dicen que los cantantes cantan más lindos cuando se entonan. Por eso, por eso, por eso, por el tequilazo. Ve a Mirka. Ve a Mirka. Vamos a verla. ¿Qué dice doña Cuquita? A don Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas, ¿sí? Y como siempre lo dije, era de las puertas del rancho, para acá era mi marido. Aunque me critican, me criticaron, no me interesa, él siempre hizo lo que él quiso y muy bien hecho. Tequila no tomaba. Aunque lo hayan creído un borracho, él no era borracho. Que a veces se le pasara en los palenques, bueno, yo no digo que no, no era un santo tampoco, pero borracho, él aquí nunca lo vi tomado, ¿sí? A veces me decía, tómate una cervecita para que a veces aumentes de peso. Bueno, me empecé a tomar una cervecita con el chiquita y like. Y eso me emborrachaba, imagínate. Pero a su salud sí me la tomo diario. Qué linda, qué bien lo lleva, una señorona, en toda la extensión de la palabra. Lo dijo clarísimo, del rancho para adentro es mi esposo. Ya lo que haya hecho allá afuera, muy supremo. Siendo la señora de este rancho, no de esta casa, de este rancho. Oye, y tenía su forma, su acuerdo, su manera de llevar su matrimonio. Además que ya él falleció, ya no es hora de estar reclamando nada, así que lo hizo muy bien. Imagínate lo que va a hacer, ¿verdad? Van a salir todas las que van a decir que estuvieron con él. Ahora, lo importante es que ella honra el nombre de su esposo. Abrió el rancho, lo cual le agradecemos, porque es un rancho muy querido para todos los mexicanos. Te mando un besito. Así es, un besito.